Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Se va yendo la tarde, pues. El sol ya se va ocultando. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé Siloé TV en YouTube, desde el río Cañabralejo, en este atardecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en Siloé. Siloé, se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Recuerden que el día de hoy se presentaron 28 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas para disminuir la velocidad de mostro global. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, desde el sendero del Cañabralejo. Así está el río Cañabralejo en este atardecer de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Este es Siloé TV en YouTube en este atardecer de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. La loma está tranquila. En cuanto a la parte física, el cable está operando normalmente. La energía normal, el acunto normal, el acantariano normal. Este río Cañabralejo normal, lo mismo que las quebradas. En caso de que presente algún interrumpo de río, pues nosotros haremos un informe especial para todos ustedes. En este atardecer ya se va viendo la tarde y le van a dar paso a la noche. El sol se rehúsa a irse, pero se va yendo lentamente. En este hermoso atardecer nublado, con brisa, pero que amenaza con lluvia para entrar a la noche, o la madrugada más bien, de mañana a sábado 23 de octubre de 2021. Ya se está volviendo estrada por el río, un poquito más oscuro, o sea que está lloviendo en la parte superior, en el Cerro de la Campana. Atardecer acá en la ciudad de Cali, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para evitar la velocidad tan bella. Bueno, seguimos en este atardecer de hoy, viernes 22 de octubre de 2021, el día de abajo para arriba. Ahorita vamos hacia brisa de mayo para hacerlo de arriba hacia abajo, hacia la ciudad. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021, así se va yendo la tarde. Y le va dando paso pues a lo que será más rato la noche de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Cuidémonos mucho, se hemos tapado acá para evitar la velocidad de la pandemia. Ya nos vamos directamente a el sector de La Arboleda, en el barrio Brisa de Mayo, de la Comuna 20, más conocido este sector como Siloe. El cable operando normalmente, energía normal, acúbito normal, acúbito normal, acúbito normal. Y ya vamos a agarrar la moto para irnos hasta allá a hacer la otra parte de este atardecer, acá en la ciudad de Cali, hoy viernes 22 de octubre de 2021. Seguimos en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloe. En esta tarde que estamos haciendo lo de arriba para abajo, lo hicimos y abajo hacia arriba. En este atardecer de hoy, viernes 22 de octubre de 2021, Siloe de TV. Ahí vea, pasándola. Bien, bien. Atardecer. Bien o vea. ¿Cómo vas a hacer? Bien o vea. Bien o vea. Bien o vea. Bien, dándole, ¿no? Ahí vea. Aquí vea, haciendo el videíto del atardecer. De acá a esta semana, vamos a rimarle a Dios. Bueno, bueno, estos días. Ajá. Porque nos hagan una vuestica bien buena. Bueno, bueno. Listo. Atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloe. Hoy, viernes 22 de octubre de 2021, en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, que lo hicimos desde Siloe de TV. Siloe de TV. ¿Cómo le va? Siloe de TV, que hace las veces de Siloe de TV, en este atardecer, acá, de Brisa de... Eso dice el mono. Eso dice el mono. Bueno, bueno. No, no, no. Pero no hay un mono. Aca, la... ...donde hay un un genio de... ...donde lo sabe, que es la vecina... ...de aquí, donde lo sabemos... Si yo no le he dicho, cuando lo quieran, me tiene mucho... ...acabajo. ¿Dónde hay que me ha hablado muy bien de usted? Ah, yo sé, yo sé, pero para que vean que hace poquito me habló muy bien, me habló muy bien.